Hola que tal, los saluda Duxativa, bienvenidos el día de hoy a un gameplay más de Naruto Shippuden El último de Yuksu que me para sacar, el de Sabusa y Haku Y vamos a ver como me va Recuerden que el L6 ya está Y bueno, vamos a ver que puta roya ¡Te tengo! ¡Oye! ¡Allá voy! ¡Vaya! ¡No me guardes! ¡Eso es el deber de un ninja! ¡Ey! ¡Se está cajón este huevón eh! ¡Vamos! 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 ¡Todo mío! ¿Quién me la agarró? Sí que me la hizo difícil el puto este Ya que me gana acá y no tiene sentido que luche ¡Ronda final! ¡Que empieces! Allá voy No te dejaré Allá voy No me guardes Este es el deber de un ninja Llámame cuando estés viendo No te dejaré Pobre Viroshi, lo estamos puteando No te dejaré Ok, no, 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 no le ganes No le ganes, no le ganes No te dejaré No te dejaré Ok Eso es todo ¿Qué está afuado con ese imbécil? Allá voy Allá voy Eso termina ahora ¡Oh, violada! Basta con que bajes la guardia un segundo para que nos demos cuenta Me metí a la piña Me cago Goku Ok, voy a intentarlo Voy a grabar cuando ya me salga Jutsu Ya venimos Ya venimos Allá voy Mis ideas Mis ambiciones No permitiré que nadie me las arrebate Tenemos un vencedor ¡Esto es divertido! Llámame cuando quieras Muy bien Eso fue todo Ahí está Gente, yo me despido Fintuxo Espero que les haya gustado este video corto Pero con el último Jutsu Un super pro de Haku y Sabusa, ¿no? Que me equivoco Cuídense Tenga un buen día Recuerda seguirme en Twitter, en Facebook Todo está bajito en la descripción Y nos veremos Hasta la próxima Saludos Bye Bye